Te adoramos Señor Levantamos un nombre en alto Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a Ti Señor Rey de todo el universo Que estás cerca de nosotros Señor Maravilloso Señor Digno es Él Cordero Santo Santo, Santo Es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Tú es todopoderoso Quién fue, quién es y quién vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Digno es Él Cordero Santo Santo, Santo Es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Dios todopoderoso Dios todopoderoso Quién fue, quién es y quién vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, 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 Dios todo poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación encanta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Tú eres digno, tú eres digno Tú eres digno, tú eres digno Levantamos nuestra alabanza Aquel otro no está Levantamos nuestra alabanza Aquel otro no está Santo, 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 Dios todo poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación encanta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios todo poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación encanta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Glorioso 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 Adóralo Levanta tu voz y adóralo Precioso 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 La creación La creación te canta Señor La creación te adora Santo, 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 Santo Santo, glorioso Señor, quien vendrá, la creación, la creación hoy canta, tú eres, tú eres hijo, por siempre, se oye tu voz iglesia. Santo, 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 glorioso Señor, quien vendrá, la creación hoy canta, tú eres digno, por siempre, y siempre, solo la vez más, dicen los santos, Santo, 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 tu es todo el abuso, quien fue estrella, la creación hoy canta, vivamos por él, tú eres digno, por siempre, y siempre. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.